Esta propuesta del senador Mauricio Liscano pretende que los jóvenes del grado 11 cumplan con sus horas de alfabetización capacitando a adultos mayores de 40. Explicándole a sus vecinos, a sus padres o a personas mayores de 40 o 50 años cómo funcionan los computadores, cómo funciona el internet, cómo funciona la tecnología y esas horas en que ellos utilicen para enseñarle a estas personas sobre la tecnología, pues se les descuentan de su alfabetización. De esta manera se ayudaría a romper esa brecha con la tecnología en un mundo donde todo se mueva a través de los medios digitales, así lo afirmó el legislador. Y las tecnologías que eso está probado ayudan mucho a cerrar la brecha entre ricos y pobres porque el internet es un mundo de conocimientos. Se espera que este proyecto se apruebe para finales de este año y así sea ley de la república.